El Hospital Bautista, un centro privado de Nicaragua, concluyó con la ejecución de su cuarto edificio como parte de su plan de expansión para seguir atendiendo la demanda de la ciudadanía. Aquí se invirtieron más de 6 millones de dólares. Bueno, primero que nada, dar gracias a Dios por este día, ¿verdad? Y porque el Señor es el que nos bendice y nos da las oportunidades de seguir creciendo para el servicio de nuestra población, de nuestra comunidad. El día de hoy estamos inaugurando el edificio que tiene varios servicios médicos nuevos, entre ellos el departamento de emergencia, ampliación del servicio hospitalizado, la sala de hemodinamia cardíaca y cuatro quirófanos completamente equipados. Esta es una inversión que se hace con el objetivo de mejorar la calidad de atención a todos nuestros pacientes. Como ustedes saben, este es un hospital de valores y de filosofía cristiana y realmente el amor a Dios y después el amor al prójimo pues son las cosas que prevalecen o queremos que prevalezcan en esta institución. Las nuevas instalaciones tienen alrededor de 2.400 metros cuadrados de construcción en tres niveles. Informaron que lograron renovar con éxito todo el equipamiento médico hospitalario y han explicado que actualmente tienen la mejor tecnología disponible en el mercado. Estamos acompañando aquí al Hospital Bautista este esfuerzo que están ampliando sus instalaciones para brindar atención a la población que ellos les están brindando servicios. Ya esto incrementaría a nivel del país pues otro número de camas, otro número de consultorios para tener más disponibilidad de servicios a la población y a las familias nicaragüenses. Pues nosotros acompañamos ese gran esfuerzo porque es un grano de arena más para estar salvaguardando la vida de los nicaragüenses. Hasta la fecha han concluido con el edificio de hospitalización privado, la unidad de cuidados intensivos, así como la construcción del departamento de hemodiálisis. Manifestaron que también han invertido en la instalación de 2.000 paneles solares. Este hospital es miembro de la Convención Bautista de Nicaragua y se fundó en 1930. Les informó Oscar Morales.